Nosotros, por supuesto, vamos a seguir llevándole las incidencias de todo lo que ha sucedido aquí. Escuchemos al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta, la elección número 29, desde el mismo momento en que esta república decidió cambiar y apuntarse hacia el futuro. En una demostración poderosísima de que el pueblo de Venezuela expresa sus opiniones, sus decisiones respecto a quienes quieren que los gobiernen en el ámbito regional, en el ámbito local, municipal, como es la elección del día de hoy. Y en cualquier ámbito de los que existen en nuestra constitución, se expresa por la vía del voto. Es el único mecanismo que existe en Venezuela para poder acceder a espacios de poder. Yo saludo que haya amplias mayorías de los sectores políticos de este país que creen en la vía del voto como un elemento para la participación y para la forma pacífica de dirimir controversia. Ha sido un proceso pulcro, un proceso impecable en el desarrollo del mismo y estamos notando que desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, el pueblo de Venezuela salió a votar con un sistema electoral que no me canso de decir es el mejor del mundo entero. Ha sido impresionante cómo a raíz de que estos sectores, estos heraldos negros de la oscuridad que tantas veces han ido contra la paz, contra la constitución y contra la democracia, cuando quemaron las máquinas de votación, le hicieron un favor al sistema electoral venezolano. Porque estas nuevas máquinas de votación son mucho más rápidas, son mucho más robustas, son mucho más sólidas y eso permitió que los centros de votación ayer, en horas tempranas de la noche, ya estaban instalados en un 100% y hoy pudieran abrirse de manera muy temprana. Yo solamente quiero mandar un muy breve mensaje a ti que me estás viendo, hombre venezolano, mujer venezolano, abuelo o abuela, vota. Sala a votar. El sistema es tan rápido que no permite ni siquiera que se realicen largas colas de votación frente a los centros y es un proceso que de manera transparente, con muchísimo resguardo de la bioseguridad, usted puede permitirle escoger quiénes serán los que se encarguen de los asuntos más concretos de la vida cotidiana en su municipio, en su estado, escoger sus concejales, escoger sus diputados a los consejos legislativos. Vota y mándale una elección al mundo entero, mándale una elección a aquellos que por tanto tiempo llamaron a la violencia, llamaron al dolor, llamaron a la búsqueda de salidas extraconstitucionales. Le estás diciendo con tu voto hoy, con tu participación en los centros de votación, le estás diciendo que no queremos esa vía, que queremos esta vía, la vía electoral, la vía pacífica, la vía democrática, la vía constitucional. Así que no solamente para escoger a tus alcaldes municipales, no solamente para escoger a tus gobernadores o gobernadoras de estado, sino también para mandar un mensaje al mundo entero de que Venezuela es un país en paz, independiente, soberano, que cree firmemente en la democracia. Así que sal, si todavía no has emitido tu voto, tienes hasta las 6 de la tarde para que puedas acudir a tu centro de votación y decidir quién quieres que dirija los destinos de tu municipio o los destinos de tu estado para los próximos 4 años. Con mucho gusto contestaré las preguntas a que hubiera lugar. José Solano, de Globovisión. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás, José? Todo bien. Presidente, quisiera saber si hasta las horas manejan un nivel de incidencias con respecto al desarrollo de las actividades de este proceso electoral. Y en segundo lugar, tomando en consideración las declaraciones que se hicieron en una oportunidad de la Unión Europea, quisiera saber cuáles van a ser las acciones o respuestas que van a promover de recibir una calificación negativa por parte de esta organización con respecto a este proceso. Gracias. Miren, en la sede de la sala técnica del jefe de comando, Diosdado Cabello, no hemos tenido ni un solo reporte de incidencias importantes, porque el pueblo de Venezuela es un pueblo que está acostumbrado a votar en paz. Son otros los países para los cuales un evento electoral se convierte en una situación de zozobra, donde asesinan candidatos o candidatas, donde asesinan líderes sociales, donde se generan situaciones de pugnacidad. En Venezuela es exactamente lo contrario. Cuando hay eventos electorales, más bien es un aliviadero de cualquier situación de tensión política en la que nos encontremos. Mire, respecto a la observación electoral, que no es solamente de la Unión Europea, son más de 300 observadores que vienen del mundo entero, vienen de África, de la Unión Africana, de organismos electorales de este continente americano, de Asia, de Turquía, viene una muy nutrida representación, de Rusia, viene el Centro Cárter también, está aquí el panel de expertos de Naciones Unidas, y está también una misión de observación de la Unión Europea. Yo digo, como en el dominó, los mirones son de palo, no tienen nada que decir ni nada que hacer, la veudría y la observación, bueno, vienen a cumplir con la misión que les fue encomendada y bajo la atención de un convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral los invitó, firmó un convenio en ese sentido, y en todas partes del mundo, los observadores, los mirones, son de palo, vienen, y eventualmente, bueno, nosotros esperamos que constaten lo que toda Venezuela está hoy ratificando, que Venezuela tiene un sistema electoral de los mejores del mundo entero, y que además es un pueblo y un país que ama la paz y la democracia. Gracias. Por benefición, lo reconocí por la corbata, Euclide, ¿cómo está Euclide? Buenas tardes, doctor Rodríguez. Euclide Sotillo, adelante. Quería preguntarle, luego de los resultados que arrojen estas elecciones regionales, ¿se van a retomar los diálogos o las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición? Gracias. Hoy estamos en día de elecciones, ojalá que todo el evento electoral siga transcurriendo del mismo modo que ha transcurrido hasta ahora, y esta elección del día de hoy es consecuencia directa de los distintos diálogos que el presidente Maduro ha convocado a los sectores diferentes de las oposiciones venezolanas, la conformación del Consejo Nacional Electoral, la organización del proceso electoral, y por eso hay más de 70 mil candidatos inscritos el día de hoy, de todos los sectores de la oposición venezolana, y por supuesto, en unidad perfecta, los sectores de la revolución bolivariana. Por BTV, Giseth Cabrera. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Dos preguntas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha asegurado que luego de esta elección, sin importar quiénes hayan sido electos, él va a convocarlos a una instancia de trabajo conjunto. ¿Cuál es el llamado, el análisis que usted puede hacer a estos sectores de oposición, que tal vez luego de esta elección puedan lograr conquistar estos espacios políticos, a utilizarlos precisamente para el trabajo, para el pueblo, y no para que sean espacios para el conflicto, para la violencia? Y además, en esta diversidad de acompañantes internacionales que usted ha reseñado, ¿cómo ha visto que se han comportado aquí? Hace poco, hace unas horas, vinieron más de 20 observadores internacionales que reseñaron cosas muy positivas de lo que han visto del proceso electoral venezolano, su análisis al respecto. Gracias, Giseth. Bueno, en primer lugar, ojalá, ojalá los políticos y las políticas entiendan el mensaje que está enviando hoy el pueblo de Venezuela a ellos mismos y al mundo entero. Es un mensaje de que quiere escoger alcaldesas, alcaldes, gobernadoras, gobernadores, para que se ocupen de los asuntos específicos de su ámbito territorial, de su municipio o de su estado, para que trabaje con el gobierno nacional. Es un mensaje muy poderoso, porque hasta hace muy poco, los llamados eran a la violencia, los llamados eran al golpe de estado, los llamados eran a incursiones armadas contra Venezuela, la conformación de fantasías de gobiernos de Narnia, y ya eso está completamente abandonado. Algunos de quienes llamaron a la violencia, hoy están participando activamente en el evento electoral, y algunos son candidatas y son candidatos. Ya con el hecho de haber llegado a este evento electoral, en las condiciones en las que llegamos, en la situación de paz en la que llegó Venezuela, en el hecho de que cada voto es una ratificación del talante democrático y también de la convocatoria que se hiciera a esta elección, es un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a quienes les envío en nombre de todos los habitantes de Venezuela, de todos los votantes y las votantes de Venezuela, les envío mi felicitación por la manera impecable en que ha sido organizado este evento electoral en condiciones muy especiales, vista la situación de pandemia por COVID que vive el planeta entero. Mi felicitación a la Operación República, porque ha sido también impecable el resguardo de la paz de la República en este evento electoral. El mensaje es muy claro. A nosotros nos gusta votar, nos gusta ir a los centros de votación, no nos gusta la violencia, no nos gusta el odio, no nos gusta el racismo, no nos gustan las expresiones que buscan dividir más a las venezolanas y a los venezolanos. Por el contrario, esta elección debe darles un mensaje de reunificación al pueblo de Venezuela y sobre todo a los sectores políticos. Y seguramente, ya lo ha anunciado en varias oportunidades, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo más pronto posible convocará a las gobernadoras y gobernadores electos, a las alcaldesas y alcaldes electos, que ojalá entiendan el mensaje, que a lo que vienen es a ocuparse de los asuntos de sus estados, a los asuntos de sus municipios, a cumplir con el programa de gobierno que le presentaron al pueblo para que emita su voto. Y si algún mandatario regional o municipal se aleja de lo que son sus preceptos, pues el mismo pueblo se encargará de reclamárselo oportunamente. Muchísimas gracias. Si no ha votado, vaya a votar. Bien, eran declaraciones del diputado, presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que acaba de ejercer su derecho al voto acá en la Escuela Básica Padre Mendoza. El presidente de la Asamblea Nacional convocaba a todos los electores y electores, más de 21 millones que han sido convocados, a acercarse a los centros de votación y ejercer su derecho al voto.